Ay, Hatip. ¿Sabes? Su nombre significa hierro y así es como él tiene el corazón. ¿Por qué siempre tienes que hablar de Demir, Yaman? Parece que las historias acerca de él no tienen final. ¿Qué ha hecho ahora? ¿No sabes qué ha hecho? Sacó a rastras a su esposa. No la mató, pero la dejó ahí, abandonada en el bosque. La pobre mujer regresó a la mansión a buscar a sus hijos arrastrándose. No me digas. Y esa mujer así que regresó arrastrándose hasta su casa. ¿Y qué crees que sucedió? ¿Qué sucedió? Esta vez la volvió a lanzar a la calle. ¿Cómo puede ser tan desalmado? Pero mira lo que hizo Demir, Nacille. Bien hecho, bien hecho. Creo que hizo lo correcto. Eso sí que lo respeto. Hatip, ¿pero qué rayos estás diciendo? ¿Por qué se merece tu respeto? ¿Qué querías que hiciera? Dime. ¿Debería volver a recibir a su esposa como si nada después de que estuvo divirtiéndose con Yilmaz? ¿Se supone que debería ofrecer una fiesta de bienvenida en su honor? Creo que hizo lo correcto. Cualquier hombre lo haría. Hatip, lo que pasa es que eres un hombre malo. ¿Por qué siempre te gusta acusar a la gente en falso? ¿Tú lo viste, Hatip? Todos en Kukurova hablan de eso. Que todos en Kukurova se vayan al diablo. Eso es malo y te aseguro que un día lo vas a pagar. Ay, ay, ay. Bueno, escúchame. El asunto es que... Andá, ve a abrir la puerta. A ver si así dejas de hablar. Qué extraño. ¿Quién podría ser a estas horas? No lo sé. ¿Qué pasa, señor oficial? ¿Sucedió algo? Vinimos por Rasietcaya. Tiene que venir a la estación a declarar. ¿Tiene que ir a declarar? No lo entiendo. Oficial, explíqueme de qué se trata todo esto. Es por el asesinato de Sengaber Simén. ¿Qué? ¿Por qué? Pero ese caso no lo habían ya cerrado. Como sabe, el asesino murió en la cárcel. La señora fiscal ha decidido reabrir el caso. No estará tranquila hasta que no lo resuelva. Por supuesto que tiene que resolverlo. Como todos saben, la señora fiscal es una mujer muy honesta y solamente le interesa la justicia. Que la vida la premie por lo que hace. Estamos agradecidos con su presencia. Vamos, señor Hatip. No tengo todo el día. Así que vaya por Rasietcaya. Rasietc no está, ¿no? Pero en cuanto llegue, yo mismo lo llevaré a la estación de policía. No se preocupe por eso. Está bien. Se lo agradezco. Buen día. Buen día. Buen día. Gracias por venir. Esa maldita mujer no cerrará el caso. No se preocupe por eso. 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 Amigos, ¿qué hay que pensar? Entraremos ahí como cuchillo caliente en mantequilla. ¿Y si hay guardias en el establo? ¿Y si se enteran? ¿Qué pasará? ¿Creen que si así fuera lo habría planeado? ¡No hay nadie! No hay guardias, chicos. Lo vi yo mismo. Ahora escúchenme. Un caballo vale al menos 50 mil. Y tenemos un comprador. Vayan a robar los caballos esta noche. Yo los esperaré en la ruta de Antep. Los subiremos a la camioneta. Luego nos dividiremos el dinero. Así de sencillo. ¡Está fácil! Amigos, nos pagarán por hacer esto. ¿Se dan cuenta? Es una magnífica oportunidad. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.